Acérquese, podrilla. A mí no voy a darte un buen consejo, si quieres presumir de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una maga si me quieres, y vuelve el que asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de dulzura, aspícialas con besos y ternura, contáguialas de todas tus locuras. Mátalas, mátalas con flores, con canciones, no les vayas, que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles, eso es. Mátalas, mátalas con flores, despiértanas con una acelerada, sin ser un día especial que vale flores, no importa si es la peor de las cingadas, que tú eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres presumir de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una maga si te quieres, y vuelve el que asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, aspícialas con besos y dulzura, contáguialas de todas tus locuras. Mátalas, mátalas con flores, con canciones, no les vayas, que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.